Siguiendo estas veredas, llegamos hasta el caserío de Piedras Ondas, donde hasta ayer en horas de la tarde sus habitantes disfrutaban de la tranquilidad de la zona. Pero un fenómeno de la naturaleza se llevó esta tranquilidad en cuestión de minutos. Se registró un tornado y destruyó los techos de una vivienda, los de un taller de carpintería y botó árboles de gran tamaño. Los afectados agradecen estar con vida. En mi vida lo había visto. Era como un remolino. Era como un remolino que llevaba todo, traía todo, solo se veía como negra, pero a la vez venía girando. Y allí fue donde empezaron todas las láminas, todo se levantó. Y allí solo esperando la voluntad de Dios. Los granizos que caían eran unas piedras gruesas. Y entonces cuando yo vi eso, yo nada más dije yo, Dios mío. Y las láminas salieron volando. El problema que dejó aquí el tornado es que dañó el taller de carpintería, que es la fuente de empleo de algunas personas en el lugar. Sí, efectivamente se mojaron todas las herramientas. El motor, de todas esas cositas que están ahí, pues me imagino que ya están inservibles. Porque como en medio de la lluvia, yo no tuve más que abrazar a mi esposa y quedarlos adentro ahí. Muebles de madera que estaban a punto de ser entregados también resultaron dañados. La furia de la naturaleza dejó varias pérdidas materiales en este caserío de Usulután. Esos muebles, esas jugueteras, camas se iban a entregar ayer, pero se mojaron. Vamos a esperar un momento. Porque igual si alguna herramienta, me imagino que algunas no van a funcionar. Este, de volverlas a ver si comprarlas de nuevo, pues ya eso ya me requiere un gasto y pues ya tal vez un trabajador o los dos tendría que sacrificarlo. ¿Cuánto aproximadamente tienen pérdidas ustedes acá? Bueno, anda cerca de los dos mil dólares, máximamente. Hoy deben recuperarse poco a poco. Una familia que espera con paciencia recuperar todo lo perdido. Con la naturaleza no se juega. Con imágenes de Juan Arreaga, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.